...del arquero de Racing. Amorestado, Pichi Herbes en Boca. El golpe ya cuando... ...del jugador de Racing Pichud. Le rebotaba a Bou. Pedían falta de Tobio. Mete Herbes, traba Herbes. Falta de Herbes. Está amorestado Herbes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y se va. Segunda amarilla. Qué lío Boca, ¿no? Porque la próxima semana el Cata Díaz ya no puede jugar. Herbes, si ven la amarilla ahora, que me parece que se metió la mano en el bolsillo de Lustó y se la va a mostrar. Amarilla más amarilla roja. Otra cosa no puedo hacer, le dijo Lustó. Expulsado va a ser Pichi Herbes en Boca cuando estamos en 31.30 de este segundo tiempo.